Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estoy jodido, hoy estoy jodido, ¿vale? Estoy súper, no sé, acatarrao, no sé, que tengo un dolor de cabeza increíble, la garganta he hecho una mierda, ¿vale? Así que perdonadme, perdonadme que os traiga un vídeo así, pero bueno, espero que veáis el esfuerzo que estoy haciendo por traer el vídeo, ¿vale? Entonces, por lo menos, si os quedáis con eso... Entonces, ayer me fue imposible estar... es que estaba fatal, estaba fatal, es igual que hoy, estoy hecho una mierda Y no pude ver el evento, así que lo que vamos a hacer es saltarnos toda la publicidad y todo lo que suele haber en el evento Que no vale para nada, ¿vale? Y vamos a ir directamente a los juegos, ¿vale? Y al ganador Ya sabéis que yo eché como ganador al Resident Evil 4, pero porque también dije que no jugué ni al Baldur's ni nada, ¿vale? Entonces, yo creo que se va a llevar el Baldur's, el trofeo, el ganador del año, ¿vale? Perdonadme que tengo la cabeza muy espesa, ¿vale? Entonces, nada, vamos a pasar aquí Bueno, antes de seguir, ¿vale? Deciros que el evento ha sido un poco atípico porque al principio ha empezado con, digamos, entre comillas, un poco... Con cosas un poco más flojas y según iba avanzando, sobre todo hacia la mitad Es donde ha habido la mayor parte de presentaciones tochas, ¿no? Y es muy atípico porque normalmente suelen ser los eventos al principio muy tocho, a la mitad, un poco flojo y al final muy tocho, ¿no? Pero aquí la sensación que me ha quedado es que lo tocho ha venido justo a la mitad y lo de las esquinas ha sido como un poco más bajito, ¿vale? Así que nada, os dejo aquí la reacción, simplemente que sepáis que eso, que como he dicho, estaba un poquito enfermillo, ¿vale? Hemos aguantado, ya he terminado de verlo, hay cositas muy guapas, así que nada, espero que estéis todos bien y seguimos con el vídeo Muy bien, pues vamos allá, estamos aquí que nos depara esto Este es el de los hermanos, ¿no? ¿Cómo era? ¿Tales of no sé qué o...? Ah, ¿no? Sí, el de los hermanos La segunda parte La que manejabas con un mando solo, los dos y tal Ahí va Pues se ve bonito, ¿eh? Se ve bonito, ¿eh? Ojo, ¿eh? Le han echado un presupuesto aquí, ¿eh? Se ve muy bonito, ¿eh? Eso es A Tale of Two Sons Ah, era Brothers, a secas Es que A Tale, no sé por qué me sonaba A Tale, no sé qué Vale Muy bien Eh... Bla, 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 que no me importa Venga, otro juego por aquí Vale, vamos a poner en castellano Ya que está la traducción Inscripción ¿Un arcade? ¿Inscryption? ¿Un arcade? ¿Un arcade, ¿verdad? ¿Qué es el juego? O sea, es Es como un juego de arcades Con un montón de juegos dentro Que tendrá una trama principal Supongo De repente es un USB al arco ¿Y? ¿Oni Island 2? Pone 6-5 6-5 Netflix Golden Idol No han enseñado gran cosa No se sabe O sea, no No han enseñado gran cosa Lo que me parece raro por ahora Es que no No ha habido un bombazo al principio O sea, han empezado como muy A ver, que estaba muy bien el de Brothers y tal Pero no han Con un bombazo triple A ¿Sabes? Como siempre suelen empezar Normalmente suelen empezar y terminar con un bombazo Y la mitad suele ser un poco más Baja, ¿no? Baby Bueno, es curioso El arte gráfico Está curioso Usual Jun 2025 Todos 2025 O 2026, ¿eh? Pensaba que era The Stranding, tío He visto la sala No, no, no A mí como estas no me llaman demasiado Se ve bien Los efectos guapos Las animaciones también Se ven bastante guapas Y pensaba que Quedaría un poco peor Lo que es El anime con el realista y tal Pero bueno, se ve bastante bien la combinación Enfired Ahí va Ahí va Tienes creación ahí de De poblados Y Sigilo Qué raro Qué raro se hace esa estética Con Con un chat ahí Como si fuera Whatsapp, tío O sea Qué raro, tío O sea, esa mezcla You are the chosen gun Bueno Por ahora De juegos que suelo jugar yo así Esto es Warhammer, ¿no? Supongo por el marine y tal O sea De los juegos que suelo jugar El Brothers Y poco más O sea No, este se ve guapo O sea Ver se ve guapo Me gusta O sea, artísticamente me gusta este Rogue Trader La cuesta Assassin's Creed, ¿no? Sí Y que está guay jugar a un juego de estos En realidad virtual, ¿eh? Uff Qué flat se ve O sea, qué Qué plano se ven los colores O sea, no No había casi iluminación No sé Ahí en esa escena en concreto Había una Ahí que no sé Hombre, parece bastante ortopédico O sea, me refiero No he jugado todavía yo Real y virtual, ¿eh? Bueno, al Alyx Jugué cinco minutos al Alyx Y ya está Pero Pero Me refiero que Se ve como un poco ortopédico Esto es accesibilidad e innovación O sea, me refiero La verdad que no sé cómo O sea, supongo que esto sea para sordos O no entiendo O sea, me refiero Siempre me ha... He tenido la duda de cómo Cómo escucharían los sordos la música, ¿no? O sea, me refiero, entiendo que El ritmo igual, por cómo ponen las palabras Puedes seguir un poco el ritmo Pero realmente no te puedes imaginar Nada del tema musical, ni nada, ¿no? O sea, es un poco difícil, ¿no? O sea, no sé, tampoco he ahondado Pero tiene que ser difícil, o sea, digamos Transmitir una canción A alguien que no escucha La letra sí, o sea, evidentemente la letra puedes transmitir Y que está bien transmitir la letra Pero la canción en sí es... No sé No sé cómo se podría transmitir Ya digo, ¿eh? Hablo desde mi ignoración I don't know how much better gaming can get What happens past a golden age? Platinum? Is this the platinum age of gaming? Oh... Ah... Tos creadores de Death's End Hombre, pinta bonito No es que me llame No es el tipo de juego que suelo jugar Pero bueno, pinta Pinta bonito Pinta bonito Point blown Oh mira, uno para 2024 No está mal Tamper Bueno, vamos a ir pasando Estos que, bueno, están guays Pero bueno, sin más No me interesan demasiado Vale, perdonad ¿Qué pasa así? Vale, lo que pasa es que Mi cabeza tiene un aguante máximo ahora mismo Y bueno Voy a ir un poco a lo que me gusta a mí Al final, si queréis ver algo en concreto Ya tenéis los vídeos ahí y tal O sea, simplemente Quiero ver qué hay por ahí Este tengo que jugarlo Todo el mundo habla de este juego muy bien I can't believe it It's almost time for our big show The theater is filling up behind me It's hard to hear myself think To the boy Me gusta Me gusta, eh Cómo se ve visualmente Las animaciones Las animaciones Las animaciones Las animaciones Las animaciones Las animaciones Bueno, no está mal. Y el siguiente año, o sea, el 2024. Esto que es persona, ¿no? Supongo. Tiene pinta de persona. ¡Buenos, Ariel Doritos! Saludos, saludos, bla, bla, bla. ¡Me cago en! ¿Otros diez minutos? ¡Hostia! ¡Vaya hachazo, eh! Le acaba de decir que su speech del año pasado fue más largo que la campaña de Carlos Dutty. ¡Joder! ¡Duro, eh, chaval! ¡Ay! Mira, J.B.S.U.R.I.B.O.R. Todavía no lo he jugado, tío. Alan Wake. ¡Bla, bla, bla! ¡Premios, premios! ¿Quién es este? Este es el actor. ¡Viva! ¿Este de aquí me suena a este juego? ¿Lo he visto antes? ¿Qué type? Bastante guapo, eh. Con cinemáticas, pero... Esto es todo. ¡Vamos. Tom, Stay down! ¿Qué pasa? Eso me mola un montón ¡No! ¡Vamos conmigo! ¡Light! ¡Por favor! ¡Tom! ¡Te amo! Saber que el tiempo, o sea, realmente en el viaje que has hecho para ella ha sido toda una vida, o sea, que está muerta literalmente. Tipo lo de Intel external. Está muy guapo ese concepto. No me he esperado este tipo de juego. Bueno, hay cosas que en el gameplay, sin más, pero como me encanta esto de la ciencia ficción y tal, pues... No, but... Eh, Kratitos. 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 A mí es que los temas de DLCs en este tipo de juegos no me gustan. Bueno, si son añadidos tipo combates de estos un poco randoms, no sé qué, tal... Bueno, pero si son de historia y historia, no me gustan. Me gusta que el juego contenga el final hasta el final, ¿sabes? Aunque bueno, ya sé cómo hoy en día son los videojuegos, pero no. ¡Me va! ¡Joder! ¡Gratis, eh! ¡Gratis, eh! O sea, un DLC de esos, eh. Un poco random. O sea, no sea de historia, eh. No creo. Si hacen gratis, no creo que sea de historia. Buena pinta y el troll estaba guapo. O sea, bien bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, los monigotes se ven un poco... Joder. Se podría haber currado un poco más, eh. Joder. Son duros de ver, eh. O sea, me refiero. No porque sean simples. No porque sean simples. Sino... El mismo material del... 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 del bicho. Ostras. De puzzles y tal, ¿no? Bueno. Seguimos. ¡Hombre! Prince of Persia. Ah, el nuevo. A mí que me pongan. El príncipe de Persia, tío. Un... Un... Bueno. No quiero decir la palabra. Ya sabéis... Que parece de Brooklyn, ¿sabes? Eh... Bueno, ahora la cara han cambiado, ¿no? Ahora la cara parece un poco más árabe. Un poco más... Me da la sensación. Pero bueno, ese peinado y tal. O sea... No sé. No sé. Es que parece que ha salido de Brooklyn, tío. O sea... Se ve bastante guapo, ¿eh? Un metro Ibania de Prince of Persia, la verdad... Entra bastante bien, ¿eh? Y se ve muy que nada... ... para salvar a tu amigo. Ajá. ¡Jajaja! O sea... Joder. Se me está haciendo duro hoy. El... 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 Esto... Imaginaos si fuera ayer. Me mata, macho. Tengo la cabeza. 24, 18 3 demo Está bien Es como un Lego Lego la película Lego la película 3 ¿O qué? Bueno El Fornite El Fornite Minecraft Es literalmente el Lego Fortnite ¿No? O sea Bueno, que hay granjas Stardew Valley Es el Lego Stardew Valley Fortnite Minecraft Esto parece Zelda Que salen los esqueletos por la noche No sé No me... Mira que me gustan los Lego, ¿eh? Pero no me... Ahí he visto algo de fuego Adiós ¿Este es el Senua? Sí Uf Se ve bien, ¿eh? Uf Se ve guapo, ¿eh? La verdad, ¿eh? Gráficamente se ve tocho, ¿eh? Buah Esa cara, chaval Supongo que sea en engine o lo que sea Porque esto... Buah Hombre, a estas alturas No debería ser en engine, ¿eh? O sea A estas alturas Pero se ve demasiado bien O sea, eso es... Esto es in-game, ¿eh? Lo que le pasa a este juego Me da la sensación es de que El combate y tal Y la historia es muy oscura Es muy... A mí me encanta, ¿eh? O sea, me refiero A mí personalmente me encanta Pero me refiero a las grandes masas No creo que se venda como un Uncharted, por ejemplo Porque un Uncharted es divertido Tiene una historia divertida Tipo aventurada Tipo Indiana Jones Y este tiene, pues eso Los problemas mentales Y toda esa movida, ¿no? Pero es una pena, ¿eh? Porque se ve espectacular, ¿eh? Es increíble como se ve Exponente gráfico total, ¿eh? O sea... Me gusta que Micro tenga Este tipo de juegos Así como exponentes gráficos Para luchar un poco contra Sony Y hacer un poco ahí Como una competencia, ¿no? Porque al final La competencia hace que Nos saquen mejores productos Para nosotros Muy guapo, ¿eh? 2024, ¿eh? Este año Muy guapo Me gusta mucho En Game Pass A mí a la actriz Se le ve más limpia ahí A ver, Doritos Vamos a pasar Cyberpunk, la verdad Remedy Se ha llevado Remedy El Alan Wake Qué pena que no ha salido En físico el Alan Wake, ¿eh? Qué pena que no ha salido En físico Yo hasta que salga En físico no lo juego Esto No, ¿totoste? 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 Ah Buena pinta, ¿eh? Artísticamente, ¿eh? Me gusta Tiene un look así como estilizado Pero... Algunos puntos así Un poco más realistas Muy guapo, ¿eh? Es muy bonito Buah, qué pasada, ¿eh? Mira, mira, mira Esas texturas, chaval Qué pasada Esas texturas, chaval Buah Brutales, tío No sé qué juego es este Pero se ve increíble Vaya pasada, chaval Buah Un estudio Oh, los creadores de Ori Madre mía Dos de mis juegos favoritos Buah Cállate Ya decía yo que artísticamente Estos eran superiores, ¿eh? O sea, esto Se veía muy bien, ¿eh? O sea, es que Ori Es una maravilla artística Bueno, y jugable Ori es una maravilla En todos sentidos O sea Buah, qué pasada Qué pasada Qué bonito O sea, qué texturas Es que Buah Qué pasada, tío Qué pasada No rest for the wicked No sé qué es wicked Wicked inside Bueno, tendremos vídeos de esos Vale, estos El avatar Tengo ganas de jugarlo Porque siempre me gustan Los juegos UV así Pero bueno Lo jugaré cuando esté barático Y más después de la guarrada Que hicieron ahí Con el tema de la publicidad Pinta bien Pinta bien Sobre todo La recreación de Pandora Sí Vale, Discord No sé qué Bueno Haciendo el tonto Vale Best Indie Tatatat Aquí hay actores Dragon Ball No, no 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 ¡No, BuroKaitenKaichi! ¡Ostras! ¡Madre mía! Tiene ese punto de BuroKaitenKaichi, ¿eh? O sea, ¡ostras! ¡Qué guapo, chaval! Parking Zero ¿Pero no es un nuevo BuroKaitenKaichi? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! ¡Oh, Supermassive Games! ¡Estos me encantan! A ver... Desde el mundo de Day by Daylight O sea, han hecho... Han hecho una historia en el mundo de Day by Daylight ¡Qué guapo, eh! Ah, me gusta, me gusta Tipo Until Dawn y... O sea, ahí estaba... ¡Joder! Vale, vale, vale ¡Ay, qué guay, eh! Que hagan... O sea, una historia basada en otro juego ¡Qué guay, eh! Esto me gusta mucho, eh! Oh, I love it and I hate it at the same time Hiding all of our sins from the daylight From the daylight Running from the daylight From the daylight Running from the daylight Oh, I love it and I hate it at the same time Me gusta Me gusta, eh, la idea Me gusta Vale, este... ¿Qué juego es este? Parece así como un Dragon Quest, pero... Juega de Enix Vision of Mana Sin más ¿Qué? Bueno, este es el... El de Samurai, ¿no? Este lo habían presentado antes, ¿no? Sin Ninja For sure Bueno Parece como una especie de... Sekiro, pero... Pero este es el de Sekiro, ¿no? Pero este no es el de Sekiro Y llevo ya mucho tiempo que no he jugado, pero... Curaría que este es el de Sekiro, ¿no? Va a ser Sekiro 2 Con pistolas y con... Ronin, ¿no? Ah, este es el que he presentado, sí Este es el que habían presentado, pero la cara, o sea, me recordaba mucho al de Sekiro Ya decía, tenía cosas como... Se parecían mucho a Sekiro, pero luego otras que no se parecían nada Vale, premios, premios, anuncios, bla 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 Esto es el streamer, bla 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 ¿Qué pasaba, eh? ¿Esto? ¿Qué es esto? O las animaciones, eh ¿Qué? 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 ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué coño? Pensaba que era una tecnología o un reado Pero qué locura es esta ¿Qué locura es esta? El susto está bien esto, eh La expresión, eh ¡Guau! MetaHuman En Xbox ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! Bueno, y ahora van a hacer el super homenaje De PT Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Joder, el Kojima, tú! Por las zapas ahí rojas Este tío Madre mía Es que es un flipado Pero es que este es parte de la historia de los videojuegos, macho Bienvenido, Mr. Kojima Volvamos a los Game Awards Gracias, Jeff Ya suponía Dio 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 ¿Va a hablar en inglés? Este es el nuevo juego O.D. Es muy feliz Este es el juego ¿Qué dice? Estoy muy feliz de estar en el 10º Game Awards Estoy muy feliz de mostrar el nuevo título O.D. Este título va a traer el rol Sofía Lillis Hunter Schafer y Udo Kier Creo que todos queremos saber más, por supuesto ¿Qué tipo de juego haces, Mr. Kojima? Bueno, no sé si nadie ha hecho lo que ha hecho Es que me gusta hacer lo que he hecho Es que me gusta hacer lo que he hecho Voy a leer sobre el juego después de la prensa Vamos a mirar un poco los... ...es que no ha hecho lo que he hecho ¿Qué? Ha sido una inspiración para mí y la oportunidad de colaborar con él es súper increíble en mis películas ...es súper increíble 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 ¿Ancharted o qué? ¿Me cago en...? ¿Esto es el Jurassic Park? ¿Un juego de miedo en Jurassic Park, chaval? Madre mía Te lo compro, chaval La mítica ahí Aunque no ha hecho lo de cristal Me apaga la luz, hombre Joder Puede estar guapo, ¿eh? Y cuidado que si funciona esto Pueda dar alas a que Hagan Dino Crisis Los de Capcom, ¿eh? Que ya va tardando A ver si sale hoy, tío Oh, el T-Rex ¡Qué guapo! Oh, se ve bien, ¿eh? Se ve bien, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta Hicieron un juego de Terminator De Robocop De Jurassic Park Me gusta, me gusta Sí, señor Audio Design, no sé qué Bla, bla, bla Fornite Un juego de coches por aquí Qué juego es este Game Science Es guapo, ¿eh? Ah, este es el chino este ¿Este no había salido ya? Sí, parece que nunca sale O sea, me fío Se ve muy bien, ¿eh? Muy guapo Se ve muy guapo, ¿eh? Oh, sweet destiny 20 de agosto Oh, el escuadrón suicida Bueno, esto no me va a sorprender Porque ya He jugado un poquillo La historia La historia, la trama Pinta muy guay, ¿eh? La historia He's the fastest man alive According to all these Girlfriends So, what's the plan Time for us bad guys To save the world La historia La historia pinta guay Lo que es Lo otro, bueno ¿Esto es Warframe todavía? ¿Todavía sigue Warframe? Madre mía, chaval No me interesa mucho ¿Eh? ¿Eh? Ah, el War este Aquí tenemos una cinemática Life Life to the living Death to the dead We have sworn to protect the living from the lingering death Keep the incarnate and the invisible separate To bring peace on earth and souls Once their grip on this world is broken Life to the living Death to the dead Life to the living Death to the dead Life to the living Death to the dead Honoring my oath Or sacrificing the living to bring me back I'm not sure I can do this Honor your oath Or bring me back But don't leave me like this ¿Qué guapo? ¿Qué es esto? Parece como una especie de God of War ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás preparado o no? Ay, qué mal Versión 1.0 El 13 de diciembre Bueno Igual es un early access O Tienes que poner Versión 1.0 O sea, es como Que entiendo que es el juego Digamos, ya hecho Pero Pero, tío No sé Un scroll 2D Tipo Metroibania Pinta bien Tipo del Prince of Persia Parece mucho el Ori En el movimiento Pinta bien, eh Artísticamente no es tan bonito Pero jugablemente Tiene muy buena pinta, eh O sea I cannot stop I will not stop Kalunga, God of Death Hear my plea Kalunga, God of Death Come to me Show me Mira, mi cumpleaños ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Como Stranger Things así? Lost Record Plum and Reach ¿Este es de Ray Virtual o...? Bueno, sin más Aquí cantamos un poco Bla, bla, bla Premios por aquí Esto no me interesa mucho Esto tampoco Multi-poder Skull and Bones Ya estoy aburrido Skull and Bones Aquí tenemos ¡Oh! Arkane, Arkane, Arkane ¡Uy! Arkane Rumoreaba algo Arkane Salón afro Que rohito tiene ¿Ah? ¡Oh! Amén Flor Ilver 800 5 su 부분이 sources 7 4 8 8 Es de vampiros. No sea Blade, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Están haciendo Arcanium Blade! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buah! ¡Buah! Me lo trago. Me lo trago, pero ya. ¡Madre mía, chaval! Arcanium Blade 2. En cuanto he visto el rollito del negro y no sé qué, digo… ¡Uh, esto se parece mucho a Blade, eh! ¡Ostras, chaval! ¡Buah! ¡Brutal! ¡Brutal! El actor aquí, bla, bla, bla. Genshin Impact, no sé qué, no me interesa nada, bla, bla, bla. Ahí tenemos otro. ¡Ostras! ¡El puto Blade, chaval! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué pasada, chaval! Pues he elegido un buen estudio para hacer Blade, eh. O sea, le pega a Arcan, eh. Esto no sé qué es, pero pinta guay, eh. El demonio está aquí. Parece la pistola de Juez Dread, tío. ¡Follow me! Las puertas Tori esas. ¡Ahí va! Un Tokio ahí… Futurista. La Sentinels. La Sentinels. Buena pinta, eh. Buena pinta, eh. Buena pinta. Esto es de la Sentin, ¿no? Bueno, no, no, no. No, no. Es que he visto los terrenos así como… Como esos típicos montes. Me he flipado un poco, me he flipado un poco. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ostras, se parece un poco… rollo… Vanquish. O sea, me refiero El tipo de traje Para qué se puede usar Y tal Bueno, esto Esto todo no se puede hacer En Vanquish Por favor Ah Este no me interesa Música Aquí hay un trailer de algo Me ha recordado un poco a Killzone En algunas partes Una batalla final Amigos ¿Qué te fue? ¿Qué te fue? Ah Con Unity, eh Just was just spilling the beans About your recent Akajima Let's continue Ajá Afej ¿Qué te fue? Esas armas con ese puntero y tal me recuerda un montón a Killzone. Al último, al Shadow Fall. Es raro ver este calibre de producciones con Unity. Esta armadura me recuerda a The Surge. ¿Sí, no? ¿The Surge 3? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Suscríbete al canal! Ah, ¿que es cooperativo o que? Exoborn Ahí va Pues se parece un montón a The Shards Es una línea virtual, supongo esto La serie de Fallout Mejor adaptación Pasamos No Man's Sky con más contenido La verdad que está metiendo un montón de contenido en el juego, o sea... Cómo ha cambiado desde que jugué al principio, o sea... Madre mía Mejor dirección de juego Alan Wake Había votado por Alan Wake, ¿eh? ¿Qué es esto? Y el juego del año es... Lavao, ¿eh? Baldur's Gate 3 Baldur's Ya sabía Eh, flipado, tú Con la armadura Me alegro, ¿eh? Todo el mundo está muy contento con el juego Vale Bueno, no me lo esperaba Tampoco vayas ahí de... No me lo esperaba Bueno, pues claro que te esperabas Bueno, pues... Pues ya está Ya está Hemos terminado Nada, pues un evento... A ver, ha habido sorpresitas Pero, joder, para ser cuatro horas Madre mía Eh... Bueno, eh... A mí me ha sorprendido un par de cosas Muchísimo Fue el Dragon Ball El Blade Me ha explotado la cabeza Eh... Otras cosillas Me las esperaba Entre comillas O se podrían esperar Eh... Bueno, ha habido cosillas Ha habido cosillas Y... Pues eso Eh... Os dejo aquí con... Con este vídeo un poquito de reacción Bueno, reacción Está un poco apagado Pero, bueno, quería Grabarlo un poquito Pues... Para ver un poco el evento A ver como... Como... Como estaba, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Un like Compartir Y todas las movidas Y nos vemos la siguiente Adiós